Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Rusia recibe misteriosas arremetidas en su territorio. Moscú señala a Cube como responsable de la autoría de algunos incendios y estallidos en el interior de Rusia. Las arremetidas podrían afectar a las tropas rusas en suelo ucraniano. No olvide dejar un comentario en este video, suscribirse si quiere estar bien conectado, bien informado con lo que pasa a última hora. Desde que comenzó el conflicto en Ucrania, Rusia ha sufrido numerosos y enigmáticos accidentes en localizaciones clave, bien sea por su posición o por lo que se guarda dentro de ellas. Entre ellos, un incendio en un instituto de investigación aeroespacial, la quema de una fábrica de municiones y otros dos incendios de dos depósitos de petróleo. Hasta el momento, nadie se ha atribuido la responsabilidad de los acontecimientos, pero algunos analistas citados por AFP señalan que Cube ejecutó los incendios en los dos depósitos de petróleo en el que perdieron la vida 17 personas. Ucrania niega tener nada que ver con el accidente y el asesor principal del presidente Zelensky ya ha calificado el incendio como intervención divina. El karma es algo cruel, señaló en una publicación de Telegram, pero en una cuenta de Twitter que publica relatos detallados basados en grabaciones de las arremetidas que se producen en ambos bandos, ha confirmado que ha recibido información confiable de que drones ucranianos provocaron los incendios. Otro analista del conflicto aseguró que lo que ocurrió probablemente fue una arremetida ucraniana, pero no podemos estar seguros. Parte de la estrategia de Ucrania. Nada confirmaría los sabotajes ucranianos, excepto por el hecho de que muchos de los incendios parecían alcanzar objetivos estratégicos. El profesor de estudios estratégicos de la universidad ciertamente parece ser parte de su estrategia. Este fue su comentario. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Esto es Noticias del Día. Putin dijo una frase que de alguna manera, después de lo que hemos vivido en las semanas pasadas, es tranquilizadora, ya que él dijo que hay que hacer todo lo posible para impedir que se puedan volver a producir los horrores de una guerra mundial. Si en días pasados, y seguimos diciendo lo que es, es un riesgo de los que entraña este enfrentamiento actual, esta guerra en el interior de Ucrania, de alguna manera Putin en este discurso, en este mensaje a su país, intenta decir que no es ese su objetivo. Junto a esto, él también en este discurso claramente propagandístico desde su punto de vista, él para intentar justificar los horrores de la guerra actual, él asegura que su país no tuvo más alternativa que comenzar esta operación militar especial, así la llaman en Rusia, así la llama Putin, no guerra, en el interior de Ucrania. Dice inclusive que Occidente se estaba preparando para invadir Rusia, y entonces no quedó otra alternativa, sobre todo cuando según él, en Occidente rechazaron las alternativas diplomáticas, las salidas diplomáticas que él ofrecía. Entonces vemos que es un discurso totalmente distinto al que se escucha en Occidente, donde vemos, por ejemplo, que de manera paralela al discurso de Vladimir Putin, Ben Wallace, el secretario de Defensa británico, aseguró que es probable que a largo plazo Ucrania sea la que venza esta guerra contra Rusia. Lo que le dijo Ben Wallace a Putin es que debe ir admitiendo que no va a conseguir sus objetivos y que el ejército ruso no es lo que se creía en un principio, ya que este es uno de los factores centrales, Iván. Si bien hoy hemos visto de nuevo, como en años pasados, el potencial que muestra Rusia enorme, con misiles balísticos nucleares en este tipo de desfiles, lo que dicen, como por ejemplo ahora Ben Wallace, el ministro, el secretario de Defensa británico, es que al final ese potencial supuesto bélico de Rusia no es tan terrible como en un principio se pensaba. Iván. José, y además de esto que nos estás contando, también ha habido más apoyos hacia Ucrania, tenemos visitas y contactos, por ejemplo, de la primera gama de los Estados Unidos, Jill Biden, la reapertura de la embajada en Kiev y el regreso del embajador interino de Estados Unidos a Kiev. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que también tuvo contactos con Zelensky y que reabre Canadá su embajada en Kiev. ¿Hay nuevo apoyo de Occidente a Ucrania? Sí, bueno, vemos que los apoyos son cada vez más importantes. Hablamos de estos apoyos diplomáticos de los que estás hablando, también hablamos de un apoyo militar cada vez más importante. Si en un principio de, tras la invasión rusa de Ucrania se enviaban solo misiles, ahora cada vez más son también armas pesadas, también, por ejemplo, como se ha informado en días pasados, Estados Unidos ha compartido información de inteligencia clave sobre los movimientos de tropas rusos en el interior de Ucrania. Entonces, toda esa cooperación que tiene el límite de no llevar a un enfrentamiento militar directo entre Rusia y Estados Unidos, entre Rusia y la OTAN, pero sí que con toda esta ayuda está mejorando considerablemente la capacidad ucraniana de defenderse. Aunque eso sí, siempre existe el temor que algún tipo de ayuda sea considerada inaceptable por Rusia y esto pueda desencadenar un conflicto mucho más importante. Iván. José, por último, querría preguntarte por qué se están discutiendo más sanciones hacia Rusia, mientras el Reino Unido también, vos recién lo mencionabas, ha anunciado mayor apoyo económico y militar para Ucrania. Sí, bueno, vemos que estas sanciones cada vez son más importantes. Ya tenemos en la Unión Europea que también se anunció una sexta ronda de sanciones, intentar, por ejemplo, el dejar ya hasta fin de año de depender del petróleo ruso y entonces esto puede ser un golpe muy importante a la economía en Rusia. Junto a esto, Vladimir Putin lo que da a entender es que si en el pasado ya la Unión Soviética pudo autoabastecerse, entonces también ahora Rusia cuenta con esa capacidad. ¿Hasta qué punto eso es real? ¿Hasta qué punto en un mundo globalizado? ¿Cómo el actual ese cortar lo que son las relaciones económicas puede ser algo que se mantiene? Eso veremos qué es lo que nos dice el futuro. Putin asegura que lanzó un ataque preventivo en Ucrania ante la amenaza de la OTAN. El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que Rusia estaba amenazada por la OTAN y por Occidente. Para Putin la entrada en Ucrania fue una medida necesaria que calificó como la única posible en una situación así. La defensa de la patria cuando se decidía su destino ha sido siempre sagrada. Con tales sentimientos de genuino patriotismo, los milicianos que lucharon con Minin y Poscharsky se levantaron por la patria. Pasaron al ataque en el campo de Borodino, lucharon contra el enemigo cerca de Moscú y Leningrado, Kiev y Minsk, Stalingrado y Kursk, Sevastopol y Kharkov. Así que ahora en estos días estáis luchando por nuestro pueblo en el Donbass, por la seguridad de nuestra madre patria, Rusia. Gracias por ver el video. Gracias.